Mira, necesito, necesito reponer aire, eh. Necesito reponer aire. Vamos a ver esto. Higuruma Rack, de Soul Rack, eh. Necesito reponer aire. Necesito reponer aire, eh. Eso es lo malo de hacer esas cosas antes de la chapa, así, eh. Che. ¿Me pongo mi traje? Ya que no venimos de abogados, me pongo mi traje. Ponte tu traje de stripper, no te cuento. Pero, pero, si ustedes comienzan a donar, si ustedes comienzan a donar, si ustedes comienzan a donar, ¡Ah, chingas! O está ahí un gato acá también. Si ustedes comienzan a donar, tal vez, tal vez mejoremos la calidad del streaming, eh. Tal vez mejoremos la calidad del streaming, ¿cómo? Como Mr. Bunny. Tal vez le lleguemos a mejorar la calidad del streaming como la Mr. Bunny, ve. ¿A qué me refiero? A esto, ve. ¡Ah, pero cómo pide dinero, eh! ¡Cómo pide dinero, eh! ¡Cómo pide dinero, eh! A ver si es un viaje, eh. A ver. ¡Cómo pide dinero, eh! ¡Ay, por mal! Ah, sí. Ella utiliza, pues, cosas falsas, ¿no? Utiliza cosas falsas, ¿no? Una buena persona que Juan me quería a mí por... Que cambias, eh, ese maquillaje, eh. Entonces... Décimo ejemplo, la verdad. Mira, a ver. No prometo nada, pero si comienzan ustedes a donar... Posiblemente un día lleguemos a esa calidad, ¿qué? Posiblemente un día comencemos... Lleguemos a esa calidad, ¿qué? Eres humano. No hice la madre. Rob, ¿cuándo ves para que hicieras 100 paja? Que no puedo hacer eso en directo, puta. Pero ahí está, eh. Y no solo eso. Además, si logramos... Si logramos obtener el dinero suficiente para esto... Vengo con un cosplay de Mike. Vengo con un cosplay de Mike. Vengo con un cosplay de Mike. Ahí, eh. Ahí, eh. Yo solo digo, eh. Yo solo digo. Si un día lo logramos... Solo di los VIX. A ver, eh. A ver, eh. Déjame ver, pues. Hay que ver. A ver. Mike. Cosplay. Cosplay. Qué raro. No me sale, eh. Ah, bueno. A ver. Nada tan barato, pero tampoco tan caro, eh. Eh. A ver, tal vez esta. A ver. Digamos que tal vez esta. Digamos que tal vez esta. Estaría 11, eh. Estaría 11. Tal vez esta, eh. Tal vez esta. Esto estaría 11. Ahora. Ahora. Esto lo voy a buscar fuera... Esto lo voy a buscar fuera de directo, ¿no? Eh... De estas... De silicona. Eh... A ver. Las más baratas. Déjame ver, esperate. Pero que sean grandotas. Que sean grandotas. No pequeñas. Grandotas. Uy. 175 unas, eh. Por amor a Dios, eh. Eh... Hay una de 31, 97. El problema es que... Ay, es que el problema es que te lo cobran por tamaño. El problema es que te lo cobran por tamaño. O sea, eh... La más barata estarían a partir de 50, eh. De 50 para arriba. Casi 50 y... 56, 57. Todo eso, eh. O sea, estarían... Estarían más para arriba. El guión bajo alebrijes. Gracias por alimentar a tu waifu con uno bits. Voy a hacer que hagas abdominales. There's zero, stonoto. There's zero, stonoto. No puedo hacer abdominales. Te lo juro. No puedo. Eh... O sea, hay una grande que estoy viendo aquí que vale 64, eh. Eh... Que vale 64. Copa D. Sí. Eh... Copa... Ay, ay. La F... La copa F está a 80, eh. O sea, la copa B está a 53, la C está a 58, la D a 64, la E a 70 y la F, que son las más grandes, están a 80. Hola, rana. Soy Agnion ahora. Qué bueno. Yo también. Oh. Mejor has que haga pajas. Solo di los bits que costaría que hicieras... Que no podía hacer 100 pajas, chucha. Que no entiendes o qué. Ahí me variaría mi calidad de calidad, eh. Conocía en un canso, en un plano, en un existencia mayor, chucha. Tinta locas, ¿no? ¿Sabes qué puedo tirar? Tirar de mi... Bah. Me da miedo de preguntar de qué trabaja Sebastián, eh. Y por qué Sebastián me quiere ver con tetas, eh. Me da miedo preguntar, eh. Me da miedo. Me da miedo, eh. Me da miedo, eh. ¿Dónde has ruido? Se la santa de la verdad. Con paz de inocente. Será juzgado. Con paz de inocente. Sube a la estrada. La frente estará de mi lado. Y aclaro tu cuerpo, te hará tus alas. Fíjate con la ropa, puesto un chaval de tu edad, no lo pueda perciar. Se juro que piensas que vas por la vía correcta. Aún te queda mucho por caminar. Reglas y leyes, qué estupidez. Hemos venido a jugar. ¿Qué cosa? Es reído que entonces sí puedes donarle a Rox. Ah. Solo ahí. Es el del narco. O sea, caro. Tienes tres acciones, cállate, confesar, con regate, no es cuestionable. Para mí tienes todas las ganas de culpable. Y gracias a tu energía, maldita. Ojo, mala noticia. No hay nadie que lo resista. El peso del mato de la justicia. Ojo, malo, debe de ser castigado. Si tienes que eres inocente, debes demostrarlo. Primo acusado, responsable de matar el Sibuya. A tanta gente quiere negarlo. Nueva sentencia, será condenado a la pena de muerte. ¿Por qué mentir? No eres culpable. Es evidente. No hay descubrido en ti. Intradores, lluyes, inocentes. Ya hay una nueva regla que ocurre. De todas las muertes, soy irresponsable. Tampos todo esto que abre. Precambio entregarle. No sirven a la justicia, ni más suerte del mundo. Particen una pelea de uno contra uno. Estarán a tener una batulosa. Si es todo el dueño, pierderá, podemos evitar ni ese mundo. Y el plan, con un plan para acabar. Rufas para demostrar. Si alguien merece la pena de muerte, se rey de las maldiciones. Toma ya, durante... ¡Oh, catechón! Sukuna, atrapador de infieles. Hace tiempo que no lo utilizó contra Utah. Hijo de puta, hoy subieron Chinson Man No tenía nada que ver, pero recién ahorita me acabo de acordar Silencio en la sala